¿De dónde viene la teología de la Trinidad? Hablando ya entonces de conocer más de Dios y de sus atributos, ¿de dónde viene el tema de la teología de la Trinidad? Viene de la Biblia, ¿verdad? Es la manera en la cual la Biblia explica la esencia de Dios. Obviamente el desarrollo doctrinal es posterior, ¿verdad? Al periodo en el cual se escribe la palabra, pero uno ve claramente desde Génesis hasta Apocalipsis que el Dios que creemos es un Dios que de una manera misteriosa para nosotros coexiste eternalmente como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Usted ve las propiedades que tiene Jesús cuando va a decir el Padre y yo uno somos. Usted lo ve sentado en el trono en Apocalipsis, al Cordero y al que está en el trono, los dos compartiendo, ¿verdad? Usted ve el Espíritu Santo que se mueve sobre la faz de las aguas desde el principio, lo ve como Dios, lo ve como el que dispensa hoy en día los dones en la iglesia. Es decir, todas las tareas del Espíritu Santo son tareas de Dios. Entonces eso, alguna persona comenzó a reflexionar, bueno, ¿y cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos la unicidad de Dios, verdad? Y que eso nosotros creemos, que Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Pero también que es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los teólogos del siglo II y III estudiaron esto y lo definieron en un concilio que se llama el Concilio de Nicea en el año 325, en contra de una doctrina falsa de un tal Arrio Presbítero que enseñaba que Jesús era una creación, no Dios mismo. Y según Juan, él era Dios, ¿verdad? Es lo que dice Juan. Y Filipenses II, no estimando ser igual a Dios, se despojó a sí mismo. Entonces, creo que por ahí viene la evolución de esta doctrina. Es Dios revelado en la Biblia como un ser que es trino y que en el siglo III y IV se le puso un nombre, se le dio una explicación teológica y hoy en día le llamamos Trinidad. Pero yo creo que eso está desde siempre en la palabra. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.